Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Y Navidad qué quiere decir? ¡Marquez, ¿qué pasa hoy? ¿El nacimiento de qué? Bueno, entonces, miren el niño Jesús como es importante en nuestras vidas, que nos une a todos. La bendición de tener a Bonchi aquí con nosotros, a esa suegra y mamá tan maravillosa, y evidentemente a todos los amigos, como todos ustedes que están aquí esta noche, la familia Kentinati, Noa Marco, Marina, el señor aquí presente, todos. Pero por mucho que se pueda decir, siempre faltará las palabras para darle gracias a Dios, darle gracias a Jesús, que son los que han guiado a esta familia, los que han unido a esta familia. Bueno, Ana, gracias primeramente a ustedes también por poder venir, darse su tiempo, compartir con nosotros, para nosotros es un honor tenerlos todos aquí, una bendición, porque es nuestra familia, día a día compartimos, día a día compartimos con la familia en común, con la pastora, con la pastora, una bendición que sus hijos estén acá, que rico, que hayan podido honrar, porque sabemos la felicidad que es para ellos. Nati, Nati, Kenti, de verdad que son la familia de nosotros, mi vecino, Marinita, siempre como nos va con nosotros, mi hijo Diego, una bendición para mí tenerlo acá, a la orden. Me falta uno, sí, lo extraño mucho, André, pero yo sé que están presenciales en nosotros y todos nuestros corazones, y le pido a Dios que la próxima Navidad esté aquí con nosotros. De verdad que lo que es, es con amor, todo lo que se preparaba es con amor, para que somos todos juntos, para que nos demos. Y lo más lindo que le demos es sentir hasta Navidad, que es el nacimiento del Señor. No sé que todos nos hablamos entre santa y todo, pero sabemos que el mayor y principal motivo es la celebración del nacimiento de Jesús. La importancia que tiene nuestra vida, nuestro hogar, la importancia que tiene Jesús para decir, guiar nuestros caminos, y sobre todo cuando hay niños chiquitos, de decirles, comenzar toda su vida en torno a eso. Así que, Amén. 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 ¡Gracias! 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 I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Brother Butter, Brother Butter Última vez, fuerte, feliz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fuerte, feliz! ¡Feliz Navidad! 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 I wanna wish you a Merry Christmas 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 ¿Quién dice dónde? ¿De dónde? ¿Quién dice 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 dónde? Gracias por ver el video.